En momentos que se debaten diversos temas relativos a los espacios que tiene la mujer en nuestra sociedad, en Melipilla la Fundación Prodemu ha organizado un seminario precisamente en el sentido de explicar y entregar herramientas de informaciones respecto de los análisis y debates que en estos instantes se están llevando a cabo. El seminario Mujer y Equidad de Género es parte de la oferta programática de Prodemu, es un seminario informativo que está organizado y convocado además por la Gobernación, CERNAM, FOSIS y la Red de Mujeres de Melipilla y se va a realizar el día 11 en el auditorio del profesor desde las 9 y media. Y el propósito de este seminario es dar a conocer lo que es la agenda de género del gobierno. La directora provincial de Prodemu dijo que es importante que todas conozcan los elementos que permiten avanzar en la discusión en los temas de género. ¿Cuál es la perspectiva, la visión que tiene este gobierno de las mujeres y cuáles son las medidas que se desea tomar para ir en avance de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Es importante que las mujeres conozcan esta visión, las medidas que se van a tomar para que vayamos siendo participantes también de este proceso. Así que yo le invito a las mujeres para el próximo 11, cada día miércoles, a las 9 y media en el auditorio del profesor. Lo más importante, dijo la directora provincial de Prodemu, es que esta es una invitación abierta a todas las mujeres de Melipilla. Es una invitación abierta para todas las mujeres que se interesen en el tema, que tienen ganas de avanzar, progresar, informarse, ser partícipes de los acontecimientos de su comunidad, de su sociedad. Y no necesariamente pertenecer a algún programa que esté realizando Prodemu. No necesariamente es informativo. La idea de que las mujeres se informen es que ellas vayan conociendo las oportunidades que tienen para ir avanzando. Usted sabe que por ahí dicen que la información es poder y las mujeres necesitamos ir asumiendo cada día mayores cuotas de poder en la sociedad.